Hola a todos y todas, soy Oster Wordlap del mes de marzo y vamos con el vídeo Bueno, como ya comentaron en algún vídeo anterior, si me veis algo raro en la nariz, estoy intentando que no se note en exceso Es que la he tenido rota, me acaban de quitar la escayola hace poquito, todavía la tengo un poco inflamada No es que se note en exceso, pero es por si acaso veíais algo raro en el vídeo para que supierais por qué es Y bueno, vamos con el vídeo Y bueno, hasta aquí esta primera parte de RAPAP, como veréis os enseño unos cuantos libros A ver si os los puedo enseñar, serían todos estos libros Y bueno, espero que os haya gustado RAPAP, como siempre que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y gracias por estar ahí